Creado hace una década y media, el Museo Cubano de la Acera atesora una rica colección que exhibe en sendos salones. El de figuras humanas y el de ejemplares de la flor y la fauna. Por estos días, aquí se muestra una nueva pieza. Se trata de la representación en cera policromada de la prestigiosa poetisa cubana Carilda Oliver Labra. La misma fue elaborada por la familia de artesanos Barrios Madrigal, autores de cuanto aquí se expone. Con la familia de Carilda Oliver, en este caso con su viudo Raidel Hernández Fernández, así como de uno de sus fotógrafos, el compañero Rigoberto Rodríguez Pérez, mantuvimos desde el primer momento una buena comunicación. Y si hoy todos los elementos que acompañan a Carilda pertenecieron a ella, fue justamente por la delicadeza de la familia de donar a nuestra institución todos los elementos, desde el calzado hasta los accesorios que ella está mostrando. Más de un millón de visitantes recorrieron ya estas salas desde la apertura del museo en el año de 2004. Las anécdotas relacionadas con la interacción del público son diversas. En el caso de Rita La Caimana, que es un personaje popular de aquí de nuestra ciudad, todas aquellas personas que la conocieron en su momento se sienten motivadas, incluso hasta lloran cuando llegan hasta la escultura. También Selena González, que al ser la reina del punto cubano y su parte religiosa, muchas personas cuando llegan le hacen una reverencia a la escultura en honor a sus creencias religiosas. Esta institución ofrece varios espacios fijos como diálogo, tiempos, nueva imagen y para un príncipe enano. El Museo de la Acera conserva y difunde una parte importante del legado cultural cubano a través del acercamiento peculiar que brinda a la vida y obra de las personalidades aquí mostradas y ese es, a juicio de muchos, el mayor aporte de la institución al arte nuestro. En Gran Maya, que le imparezcan al Caribe.